¿Qué cojones es esa cosa? No, sustos no, eh Esto ha recibido de galli... Madre mía que me caigo Eh, ¿qué? Esto, marea Menos mal que tengo las tonterías y no me hubiera caído De galli... Madre mía De galli... Madre mía ¡Doble! ¿Habéis pedido un deseo? Pero, pero habéis pedido un deseo ¿Otro deseo? ¿Otro deseo? Bueno, madre mía, si hay con esto No veo na' No veo na' A ver, bueno Espero os ir muy bien y dejando un super like Que no, digo, es que esta serie está siendo pues como Bueno, aquí estamos En nuestro laboratorio, en nuestro despacho Pero no estoy ni saludando Es que como militar Hoy con la camiseta de Pepe, porque aquí pone Pepe Pues nada, voy un poco más A saco, un poco más a lo loco Bueno, como decía Aquí tenemos los dos últimos enemigos Que hemos añadido a nuestra colección De masacre Que son el dron y el coloso ¿Vale? Hemos dejado de lado por el momento A las arañas Y a sus amiguitas Para meternos contra los robots No sé qué clase de enemigos nos quedan más Pero ya nos descubriremos Continuando con la historia Bueno, ya sabéis que en el capítulo anterior Por fin conseguimos llegar A la estación espacial La estación más importante Y bueno, nos dieron el francotirador Que es este arma que veis aquí Que es un pepinaco Que tiene una puntería bastante, bastante, bastante decente Y aparte pues morimos varias veces Porque el coloso no veas la energía que te mete De un golpe te puede matar Así que tuvimos que cubrirnos Cubrirnos bastante ¿Vale? ¿Qué más? Bueno, he estado echando un ojo a los trofeos De este juego Y es que hay una verdadera barbaridad de trofeos Es decir, si el juego te gusta muchísimo Seguramente los puedas conseguir Echándole horas y horas Porque no es un platino rápido de conseguir Es un platino costoso en cuanto a tiempo No en cuanto a dificultad quizás Pero sí en cuanto a tiempo Y encima tiene cooperativo Así que si no tienes un amigo con las VR Y el mando pistola Estás perdido Y se me ha olvidado lo que iba a decir ¡Ah! Hay un trofeo de destruir 50 cebollas espaciales Se veía venir Bueno Estamos ahí como veis Bajo la nave Y vamos a continuar hacia adelante Ya sabéis que la chica nos saca Un par de horas de ventaja Y siempre va llamando la atención Pero los que matamos a enemigos Somos nosotros Yo no sé cómo se las apaña Pero siempre que llegamos nosotros Nos atacan Y yo a ella todavía no la he visto luchar Vamos, no la he visto ni preocupada En plan ¡Joder, doctor Luna! ¿Cuál está? Para recuperar los archivos holográficos Localice y escanee todos los fragmentos Mira, aquí parece que está corriendo Pilgrim Un superviviente No, aún no Espera ¡Hola! ¿Dónde estáis? Gran, coge tus cosas y ven Querrán que nos movamos lo antes posible ¡Hola! Deben estar aquí Tu reserva de oxígeno está al 48% Espera un momento, ¿vale? Están por aquí La verdad que es raro de cojones Que no haya ni siquiera cadáveres Suena un poco creepy Pero oye Que esto estaba petado de gente De científicos y astronautas O sea, una locura Que no haya absolutamente nadie Pero claro, es que se han pasado 30 años En teoría O yo que sé Es que eso son las teorías del Doctor Moon Bueno, aquí tenemos más ruinas De la Pilgrim Ayer, el otro día la llamé la TARDIS ¡Ja, ja! Pues la TARDIS es de Big Bang Theory Esto es la Pilgrim Es la estación espacial Muy bien Por ahora no hay enemigos Está todo bastante tranquilo Me dan un respiro ¡Qué raro! Ahí, mira, mira qué guapo ¡Uh! ¿Habéis pedido un deseo? ¿Habéis pedido un deseo? Yo he pedido un deseo ¿Otro deseo? ¿Habéis pedido otro deseo? Espera, que os doy otra oportunidad Una tercera oportunidad ¿Habéis pedido un deseo? Pero, pero habéis pedido un deseo ¿Otro deseo? ¿Otro deseo? ¡Ja, ja! Madre, esto es que hay noche de estrellas fuaces O día, porque esto es de día, yo creo, ¿no? ¡Ja, ja! O lo que sea El planeta ese da una luz tremenda Mejor, mejor Que a mí la oscuridad no me gusta Si voy a oscuras no me entero de nada Y eso sí, el juego te ofrece El juego te ofrece Agacharte Pero yo todavía no me he tenido que agachar Obligatoriamente Como tal Hombre, te podrás agachar para cubrirte Digo yo Pero no es obligatorio, vamos Como veis la puntería Si lo haces bien Es bestial la del francotirador Porque tiene mucho daño Y destruye Lo malo que ya sabéis Que no puedo llevar más de dos armas Y no sé cuántas armas adicionales Nos darán Pero bueno Por el momento Llevamos esta Juego más drones De estos espaciales Doble He leído por ahí Que hay un trofeo Si te haces una triple Si matas tres enemigos De una Con el francotirador Pues ahí van un par No hay trofeos Bastante Bueno De matar La mayoría son de matar Mira Aquí va a haber munición Quizás Esto no Parece una especie De lanzacohetes Yo que sé que será esto Vamos Continuamos investigando En las ruinas No me gusta El sonidito este Madre mía Me puede llamar Pepe Sniper Bueno Cuidado no nos caigamos Que si nos caemos Morimos Oye Sí Pero bueno Este nos lanza Nos lanza Bolas espaciales Cuidado no nos caigamos Esto marea Más de lo que parece Toma Me ha matado Tío Pero que es esto Pero que es esto Güey Pero si nos lanza 400.000 Pokeballs De estas Vale Hay que matarnos Primero a estos A veces no se ve Y bueno Lógicamente Siempre antes A los colosos Bueno A él le hemos quitado Bastante vida Mira, mira, mira Mira mi vida Nos quita Más de media vida Con las bolas Esas Aquí deberían darte De alguna manera Yo que sé Armadura Blindaje Vida adicional Algo Porque tienes que estar Aguantando toda la partida Con la vida que te dan Vale, derecha Izquierda Siempre voy a la derecha Da igual Si en teoría Tampoco vamos a encontrar Nada Supongo Los enemigos Supongo que serán los mismos Y como no podemos ir para atrás Por poder podemos Pero ya sabéis Que me quité esa opción Porque eso te mareaba Como si no hubiera un mañana O sea, eso empezaba Empezaba a dar vueltas Y no quería echar la comida Vale, como veis Llegamos al mismo sitio Localice y escanee todos los fragmentos A ver que dice La mujercita aquí ahora Mirad si esto es una broma Yo ¿Alguien? ¿Hola? Aquí no hay ni Peter Aquí no hay ni Cristo Y mira que raro A lo mejor Bueno, a ver si encontramos Alguna especie de Yo que sé De diario O algo Pero vamos Que esto ha recibido De gallina Madre Madre mía que me caigo Eh, que esto Marea Menos mal que tengo las tanterías Y no me creerá Que lo resuelvo O marea más De lo que parece Seguro que es la estación Correcta No tiene gracia No hay nada, eh No hay nada de nada Tío Dios mío Casi me caigo No sé si se habrá visto En el vídeo Pero que me caía Para la izquierda Me he desequilibrado Es que estoy aquí descalzo Intento agarrarme Con las uñas al suelo Pero Pero me caigo Bueno Esto sí Esto está totalmente En ruinas Y yo no veo signos De que haya habido vida Ni nada No más que robots ¿Esto qué es? Una baliza Me parece Joder La tía hasta Podría pararse un poquito Así la alcanza ¿Y ahora qué? ¿Qué hacemos? Vamos a Seguir con esto Vale Tú Vigila los monitores Pues no sé La tía De mancho Debe tener unas patas Súper largas Para correr tanto Vale Aquí hay más Balizas de estas Es que no tengo ni idea De qué significará Todo este sitio A veces muy despacio A veces muy rápido Tío ¿Esto es agua? ¿Esto es agua, tío? ¿Qué cosa más rara, tío? Vale Continuemos Encima el sonido Es sonido Vamos Música ambiental Para decirte Estás solo Estás solo Estás solo Estás solo ¿Qué cosa más rara, tío? ¡Uah! Yo me he caído ¿Dónde demonios están todos? No lo sé Esto es raro de cojones ¿Dónde demonios están todos? Eso digo yo ¿Qué pasa? ¿Me van a hacer una fiesta sorpresa? Dios mío Me voy a... Me voy a caer, tío ¿Hola? ¿Hay alguien por aquí? ¿Hay alguien vivo por aquí? Buena pregunta ¡Hola! ¡Por favor! Eva Ya empieza a oscurecer ¡No! ¡No! Voy a volver a registrarlo todo Y a encontrar a alguien ¡Quién sea! Recuperación de todos los datos completados ¡Hola! Todos los archivos holográficos Están listos para ver Este es el último, Lotte Bien Reconstrucción de datos Bueno, vamos a ver la cinemática Lo que pasa es que hoy Solo llevamos 15 minutos A lo mejor tendríamos que haber llegado hasta aquí No, yo creo que lo cortamos bien Ah, mira, están juntos Día 18 ya, eh Tiene una cara un poco seria, eh Cara de patata No pasa nada Oye Deberías comer Yo he estado trabajando en algo interesante Míralo Fotosíntesis artificial Estas monadas van a usar luz para fabricarnos proteínas, carbohidratos y oxígeno Para siempre Ahora sí Voy a ponerlas arriba En el risco Vuelvo a casa en dos horas No la llames casa Madre mía Qué tensión se palpa en el ambiente No puedes salir sin avisarme No es seguro Somos un equipo Ya sé cómo lo hicieron En la Pilgrim no había nadie Porque se habían ido Un transbordador Lo repararon Y haremos lo mismo Eva Eran muchos más Pero sí Eva ¿Qué? Tenemos que hablar Ven fuera A ver Que nos va a iluminar El Doctor Moon Vale ¿Qué? Mira arriba Esa estrella Su núcleo brilla así Porque pierde la capa de hidrógeno más rápido que las demás Es Es un comportamiento inaudito en una estrella No reconoces ¿Sabes dónde estamos? Se llama ULA 744 Una de las estrellas más alejadas de la Tierra Podemos tratar una ruta a casa, ¿verdad? Sí Y también significa que este planeta Está a casi 800.000 años luz de la Tierra Con un transbordador Sin tener un agujero de gusano El viaje de vuelta Pues Duraría ¿Cuánto? Tres mil millones de años Guay Me gusta Si lográramos llegar El Sol ya se habría quemado Y la Tierra sería hielo Ya no habría humanos ¿Y cómo podemos volver a casa? Quizá La Tierra ya no sea nuestra casa Quizá sea esta El tío se rinde Y la tía no se rinde El tío está Claro, el tío está Que le da igual volver Día 65 ¿Alguien me escucha? Repito Aquí El batais Alguien me escucha Día 65 Ya, madre Día 87 Esto es una locura Esto es una locura 90 ¿No es mucho? Pero te he hecho una tarta ¿Y cómo? ¿Eso qué es? No quiero conocerte Son excrementos espaciales ¿Oso ves? Quien sea Por favor Tiene que haber alguien ahí 123 Si ella no se enfada nunca ¿Qué pasa? ¿Se le ha burtado una plantita? Toma, 155 Lo siento ¿Has dicho algo? No 193 Madre tía Púlsame Swap Le 위에 Alguien No Si ella no se enfada ¿Lo es? ¿Fwnież? Si ella no se enfadá Si ella no se enfadá Sigue Real ¿Your Cu NV V Avengers Se E Se V Oh Voy a ser tu gran mola personal de Delamitri hasta que me perdones. La verdad duele y al decírmelo me dolió, pero no me da derecho a dañarla. Bueno, pues después de 193 días se ha resignado, ¿vale? Bueno, bueno, ya hasta bailan juntos. ¡Qué nivel! Increíble. Sí, sí, ya empiezan a crear plantitas. Ah, comiendo bichos. Eso es araña, ¿no? Está comiendo araña espacial. Eso era araña, ¿no? Dieta aracnofóbica. No, gracias. ¡Feliz cumpleaños! Eso es una caca, ¿no? Es una caca, tío. Es una caca. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Hasta ahora es el momento que más cinemática ha habido y oye, es interesante la historia. Ya nos habíamos metido de lleno y ahora estamos viendo la continuación. ¡Feliz cumpleaños! espaciales o eso que era. Que por cierto, ¿y yo dónde estoy? ¿Otro más? ¿Tú pero cuánto tiempo lleva aquí? Más de tres años y ya lleva tres cumpleaños. Estos acaban liados al final. Ya, 1530. ¿Y de dónde sacan el agua? ¡Ay, está embarazada! Madre mía, que en serio están... No, no, no... Madre mía. 1500... 1593... ¿Qué crees? ¡Cárola! ¡Cuidado con eso! Acaba la historia, mamá. ¿No crees que esa historia es un poco fuerte para ella? ¡Mamá! Ojo, ojo... ¿Nadie ve eso? ¿Qué es eso? Yo creo que esa historia es un poco fuerte. ¿Cárola? 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 a decir bueno nosotros seguimos aquí que el agujero les ha tragado y ahora solo está aquí la niña qué cojones hago ahora cojones hago y yo estoy aquí a mí de medicina ya no están pero ya no están como no van a estar tío han pasado cuatro minutos qué cojones es esa cosa no sustos no qué cojones era esa cosa sustos no hemos matado cuando tengo fusil de asalto pues no puedo tener misiles no te fastidia te digo yo creo que es mi fusil de asalto qué era eso tío qué son estas cosas tío es que sin fusil de asalto estoy jodido no he visto ningún sitio para cambiarlo la verdad esto que son los supervivientes lo que son tío tiene una puntería de la leche qué es esto tío tío qué es esto tío, tío qué es esto tío tío ¡Suscríbete! Son estas cosas, tío No sé a qué le he dado la leche Se mueven muy rápido, tío No sé cómo han muerto, pero vale A ver, ¿dónde estoy? Porque le he metido un guantazo al mando No sé qué es este, tío Pero son supervivientes, ¿no? Al fin y al cabo O sea, no diría que es gente, pero es algo Aquí tenemos otro sitio con agua O lo que sea esto Y los huevos de cabeza chapa Igual tenemos que empezar a cubrirnos Un poco más, porque esto es... Oigo algo, tío Fusil de plasma Fusil de plasma Esta arma alienígena dispara ráfagas de plasma Y cuenta con un escudo de energía integrado Tras cinco ráfagas, es necesario recargarlo Si el escudo está activado, se descarga con el tiempo Y al recibir daños, pero se recarga mientras está desactivado Algo interesante Vale, es un fusil de ráfagas ¿Qué son estas cosas, tío? Tiene como un pulpo de cara, ¿no? Tiene como un pulpo, ¿no es el pulpo de cara, tío? No me parece una buena arma, ¿verdad? Se me está descargando constantemente. Me estoy metiendo de leche contra la mierda armario de esta, tío. No sé ni dónde estoy metido, joder. Estoy jugando en diagonal, estoy jugando de espalda. Yo que sé ni cómo estoy jugando. Y esta arma no me gusta, tío, porque sí, fusil de plasma. Mira qué bonito, pero no estoy consiguiendo apuntar. Guay, tío. Mira el punto. Esto es peor que el fusil de asalto, porque tiene dos. Mira, el agujero y luego ahí el otro. Debería haberme quedado el fusil de precisión y dejar la escopeta, yo creo. Fusil de precisión es de lo mejor. Ah, bien, tienen también francotiradores. El francotirador me mata de un disparo, casi. Hombre, vamos a usar el fusil de plasma para probarlo, ¿no? Ahí, ojito, ¿eh? Bueno, francotirador me hubiera sacado... Había como cinco gusanos de estos, tío. ¿Cómo me he podido quitar vida, tío? Sigo sin saber muy bien este sitio, que es... Pero ya el mareo... Pero, ¿cómo me puedo quitar vida? ¿Qué está pasando? Tío, me estoy empezando a marear. ¿Qué es esta cosa, tío? Parece un bicho. Tío, me estoy empezando a marear. Joder, tío. ¿Cuántos son estos bichos, tío? Es que sigo sin saber qué es. No estoy pudiendo apreciarlo bien. Oye, tío. Por la cara a tu solo. Es que aquí me han tratado... Uy, me he enamorado de esta... Coño, ¿qué me está pasando? Joder No podía ponerme ni el escudo, ni hacer nada Estaba como bloqueado Joder Este arma es una puta mierda, tío Hice menos mi francotirador Esto también es mi francotirador Es una puta mierda de este arma Tienes que meterle como tres rafas a un tío Para matarlo Tres rafas a un tío para matarlo Con eso te digo todo Me estoy estupando incómodo, tío Pongo adelante y salgo del cocinador Tres rafas a un tío Tres rafas a un tío Tres rafas a un tío más. Quiero dejar de oír lagarto. No, sí, si le meto bien la rafa, me mato de un golpe. Pero para metérsela bien, no más. Por favor, no más. Claro, ahora tengo que andar para allá, tío. De lado. O es que el frente está para allá. No más. Lo que ya no voy a ver es más holografías de la chica. Oye, ¿eso qué es suciedad? ¿Cómo va el tema? ¿Qué especie de sitio es este, tío? Bueno, claro. Aquí hay habitantes. El lugar me sigue pareciendo un poco extraño. Ya no pienso meterme. Aprecio mucho mi vida. Ya la pierdo mucho luchando. Jeje. Bueno, pues ya hemos matado. Ojito, que se viene historia. No te muevas. Hablo en serio. Muévete y te pego un tiro. Quédate ahí. No me muevo. Te estaba esperando. Hace tiempo. Pero pienso matarte si te pasas conmigo. mis padres me dijeron que tú llevarías. ¿Sabes quién soy? No. No lo sé. Soy su hija. En sus transmisiones me disteis de pequeña. Viste que les pasó. Estoy sola desde entonces. Por aquí. Supongo que esta tía se conoce ya todo. Bien, empieza el cooperativo. Bueno, tú matas y yo te defiendo, ¿vale? Yo detrás. Vale, vale. Muy interesante. Mis padres querían saber qué le pasó a la gente de la ciudad. Y les pasó a ellos. Y en unas horas nos pasará a nosotros. Cada diez años como un reloj se abre un agujero de gusano y algo sale de él. Una columna enorme de otro mundo. No sé lo que es ni qué quiere, pero cualquier ser vivo que cruza y salga desaparece. Mis padres desaparecieron. Yo escapé dos veces. Pero ahora estás tú. Mamá y papá no tuvieron tiempo de reparar una nave, pero yo sí ibas a llevarme con ella. Joder, pues eres lista. Tienes que sea agujero. Vamos a sacrificiar. Y creo que eso es justo lo que quieres. Sí. Has acertado por completo. Has acertado por completo. No me importarás a ir de este sitio tan raro. O sea que estas cosas se llaman carroñeras, ¿no? No. ¿No? No le he quitado ni un golpe Ahora, tío Joder, tío, ¿qué me pasa? ¿Qué pasa con las chicas? ¿Qué pasa con las chicas? Prefiero mis tan cocinadores ricos ¿Oy, la mujer esta? Pues lo apunté, ¿en serio? ¿Qué aburrís, eh? ¿Tiene otro que por estarme quieto o qué? Es que no mueren Joder, ¿en serio? Me estoy empezando a cansar ya, coño La puntería En este juego A veces es horrible No las abres, hombre No las abres, no las abres 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 La puntería la odio, ¿eh? Cuando va mal Mira, tío, el puto punto Es que se ve Cuando giro la puta cabeza Ya pierdes el punto Joder, solo tienes 5 disparos, tío Me aburro Joder, compañero ¿Qué pasa a la derecha? Cuidado ¿Qué pasa a la derecha? Qué difícil es esta puntería, tío Me niego a pensar que sea tan difícil realmente Oye, dame un francoteador que me siento una patada ¿Más? Coño Podré cogerlo ahora Sí, sí, lo que tú quieras Me ha salido lo que tú quieras Pero ahora ya estoy mal No, hay que salir ¿Qué pasa a la derecha? si 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 ah ya es hay que ir bien 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 , es así que no se me ha muerto, pesado Dime que se esta grabando, si, no se ni donde estoy, vamonos, yo no se ni donde tengo que ir, fusil de precisión y fusil de neones de este, lo bueno que ahora ya no tengo ni lanzagranadas ni lanzamisiles, pero bueno, tengo un francotirador y un escudo, quieras que no algo, me caigo ¿Qué pasa? Los carroñeros llegaron hace unos años, desmantelan todo y usan los materiales para construir máquinas y equipo, poco amistosos, estudié su tecnología, usan unos núcleos como fuente de energía, vamos a necesitar uno para el transbordador, sin un núcleo no hay salida, debemos conseguir uno antes de que el agujero se abra, conozco un lugar, no voy a esperar otros 10 años Vale, yo no se ni cuantos tengo, aquí pasa el tiempo y nadie me dice nada, bueno chicos pues aquí dejamos el capítulo de hoy, ha estado bastante intenso, mucho, mucho combate, incluso hemos muerto, bueno, aquí estamos y aquí lo dejamos, vamos a darle a options y tranquila, ya seguiremos otro día, que estoy yo como para seguir, madre mía, bueno, a ver, lo que os digo siempre, la puntería cuando va bien, el juego es espectacular, cuando no se consigue sincronizar la luz, el mando o yo que sé qué, se pierde y tener en cuenta que yo en el juego he quitado lo del giro, es decir, siempre debería ir para adelante, es decir, yo estoy aquí, ahí, está la cámara, nunca debería tener que hacer esto, ni debería tener que hacer esto, porque el juego te lo está ofreciendo, te está ofreciendo la posibilidad de no tener que girarte, porque es que yo si pongo el giro, repito, el micrófono acaba con todo mi desayuno, pero si es que, si ya solo, yendo recto, casi me como el armario, porque me he caído, me he desestabilizado, imagínate girando, me vuelvo loco, o sea, acabo el vídeo y no sé si estoy mirando atrás, mirando adelante, mirando arriba, mirando abajo, pero entonces, claro, entiendo que si tú estás mirando aquí, porque el juego te hace ir para allá y tú apuntas con la pistola, se raya, se raya porque dices, ¿y dónde está el centro? Entonces, pues no sé, yo creo que son cosillas que tienen que ir puliendo en otros juegos, pero oye, que no lo voy a criticar tampoco, porque luego el fusil de precisión me lo paso increíble, metes unos pepinazos increíbles. Así que nada, muchísimas gracias por haber visto un capítulo más, espero todos vuestros me gustan, como siempre, ponedme en los comentarios todo lo que opinéis, y estoy viendo que, bueno, hay bastantes personas que están siguiendo la serie, eso me encanta, muchísimas gracias, y nada, nos vemos en el próximo capítulo, ya este es el capítulo número 5, nos veremos en el 6, y hasta la próxima. ¡Chao!